Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del evento filtrado que os llevo mencionando todos estos días en el canal Vamos a hablar del terremoto porque se puede formar este terremoto en los inicios de la temporada número 8 Y también vamos a hablar de los volcanes y de la skin del prisionero Así que chicos aseguraros de quedaros hasta el final de este vídeo si queréis enteraros de básicamente lo tocho que es este vídeo Del tema del terremoto, volcán, prisionero Antes de ponernos a comentar todas estas cosas recordaros que estamos haciendo un sorteo de 1000 pavos para una persona en Fortnite Este sorteo termina el día 11 así que si queréis participar lo único que tendréis que hacer serían 3 sencillos requisitos El primero estar suscrito al canal o suscribiros si todavía no lo habéis hecho El segundo dar me gusta a este vídeo Y el tercero comentarme una cosa positiva acerca del canal Que es lo que más os gusta ver o que es lo que más os atrae, que es lo que más os llama la atención Pues todo eso chicos comentármelo por los comentarios Desde hace unos cuantos días os vengo mencionando en el canal que iba a traer un vídeo sobre el terremoto Que iba a pasar un evento bastante tocho acerca de un terremoto en el juego Y es que chicos se ha filtrado que es que va a haber un terremoto dentro de poquito en Fortnite Gracias a los filtradores, a las personas que descubren las cosas que van a pasar dentro del poco en el juego Sabemos esta información Entonces esto se desglosa en muchos puntos porque tenemos el tema de los volcanes, tenemos el prisionero y tenemos más cosas Entonces el tema de los terremotos es que como estaréis viendo por pantalla esta sería una de las imágenes que se han filtrado Básicamente sería la carpeta del juego eventos, justamente los archivos del juego Y aparece una serie de carpetas Pero la que nos interesa es la que pone terremoto en inglés Y si chicos, el evento del terremoto ya está añadido en los archivos del juego Los terremotos ya no hablando del juego de Fortnite sino en tono general Se suelen originar por el roce, la fricción en el borde de las placas tectónicas Como estoy leyendo por aquí Pero una cosa interesante acerca de los terremotos es que en ocasiones pueden producirse por procesos volcánicos Por volcanes, magma y todo esto chicos Que lo podemos ver ahora mismo en un personaje en específico La skin del prisionero en su fase máxima Que chicos ya la enseñamos anteriormente por el canal Pero si no lo habéis visto la tenéis ahora mismo por pantalla El prisionero fase número 4, fase máxima Este prisionero como estáis viendo por pantalla es que literalmente parece que está formado por magma Y es que a mi me da la impresión de que es literalmente un volcán Entonces gracias a este prisionero todavía no sabemos lo que ha venido a hacer al mapa de Fortnite El rey de fuego alias el prisionero Pero lo que si sabemos es que todas las skins especiales, todas las skins ocultas de cada temporada Como por ejemplo el al visitante, la skin de certero pues venían a hacer cosas específicas dentro del mapa de Fortnite El visitante pues por ejemplo despegar el cohete Certero, la skin I'm en inglés pues venía un poquito a hacer diferentes exploraciones en el mapa Y a dejar pues diferentes lugares ocultos dentro del mapa Y en este caso este personaje todavía no sabemos a lo que viene a hacer a Fortnite Cual va a ser su función dentro de poco Y es por eso que aquí vamos a intentar predecir lo que va a hacer este personaje Al igual que anteriormente tuvimos la skin del rey de hielo El personaje del rey de hielo que nos lanzó una tormenta de hielo impresionante al mapa Parece ser que este prisionero podría hacer algo parecido Causar terremotos o básicamente producir volcanes en el mapa de Fortnite Y así hacer un poquito la contra al rey de hielo y que se produzca una pelea entre ellos Porque es que lógicamente el rey de hielo y el rey de fuego alias el prisionero No son que diríamos muy amigos Porque es que el hielo y el fuego pues como sabréis no se compenetran muy bien Quedaros hasta el final del vídeo si queréis seguir escuchando cosas acerca de los terremotos Y cosas que se hayan filtrado de los terremotos Es impresionante todo lo nuevo que se ha filtrado Que lo vamos a ver justamente después de que ahora hablemos de los volcanes Es una pasada el tema de los volcanes también al igual que lo de los terremotos El aspecto como estamos viendo de este prisionero que ya habíamos comentado antes Pues es que parece como que está formado por magma y por lava Elementos de un volcán Entonces ahora mismo en Fortnite chicos En el mapa de Fortnite no hay ningún elemento que nos haga pensar que sea un volcán O que vaya a salir magma de alguna montaña Porque es que literalmente no puede haber un volcán en las montañas que tenemos ahora mismo en Fortnite Pero que pasa si os digo que deberíamos de girar un poquito la pantalla De hecho dirigirnos a mirar hacia otra zona del mapa Y ahí si que ver cosas bastante interesantes Pues chicos básicamente si giramos la cámara un poquito hacia una zona determinada del mapa Ahora mismo lo estaréis viendo por pantalla Son montañas gigantescas Que ahora mismo pues la altura máxima de Fortnite es que no llega literalmente ni a un cuarto De lo que es la montaña gigante que hay aquí Entonces hace unos ciertos días se descubrió una luz pequeñita apareciendo en una de estas montañas La imagen si la tengo os la pondré por pantalla A lo mejor Fortnite Epic Games está haciendo pruebas con estas montañas Y puede ser que sea real un volcán dentro del juego Se me va la cabeza como haya dentro de poco un volcán Como se venía hablando desde hace meses en pasadas temporadas Acerca de un volcán y del evento de un volcán También acerca de los terremotos sabemos alguna que otra filtración más El número de terremotos que va a haber en el juego pues se ha filtrado Y ahora mismo se conoce por los archivos del juego De verdad los filtradores están haciendo un trabajo impresionante El número de temblores que va a haber en el juego va a ser un total de 50 terremotos Aumentando lógicamente progresivamente su intensidad Conforme pues van avanzando en este número de terremotos Tiene que ocurrir ya alguno de estos terremotos Porque se quedan 23 días para la temporada número 8 Y es que todavía siquiera sabemos nada de los dragones Eso es que no podemos conseguir ahora mismo actualmente Que estén activas las fases número 3 y número 4 De la skin del prisionero Así que tienen que pasar un montón de cosas En los próximos días dentro del juego El rey de hielo lanza la tormenta de hielo hacia el mapa Ahora va retrocediendo Y este prisionero vamos a ver lo que hace Si terremotos, si ocasiona un volcán en el mapa Que puede ser que haga que el mapa de Fortnite ya no sea como lo conocemos Y que cambie, hay muchas teorías y especulaciones ahora mismo Dentro de este tema Los terremotos, los volcanes y el prisionero Lo que sí que también se ha filtrado Pero temo no poderos poneroslo por pantalla O que lo podéis escuchar Serían los sonidos de los terremotos Es brutal como se oye moverse la tierra y demás Y esto lógicamente se ha filtrado de los archivos del juego Es una auténtica locura que ahora mismo se descubran cosas nuevas Que van a pasar dentro de pocos días en el juego De verdad chicos, pegarle un buen like Porque es que vamos, las cosas que se van a venir dentro de poca Fortnite Es una auténtica locura Si queréis estar al tanto de las novedades Que vaya introduciendo Fortnite en el juego Que es lo que va a pasar con este tema de los volcanes Los terremotos y la skin del prisionero Aseguranos chicos de suscribiros al canal Y de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube os avise los primeros de cuando he subido un nuevo vídeo Mis redes sociales como Twitter e Instagram Las tenéis apareciendo por pantalla Que aquí pues básicamente hablo con vosotros Y os comento cosas que ya se salen un poquito de los vídeos de Youtube Y mi servidor de Discord lo tenéis ahora mismo en mi Twitter Justamente os vais a mi Twitter Y si queréis hablar conmigo o jugar conmigo Como he hecho este fin de semana con los suscriptores Que han entrado a este servidor Pues no dudéis chicos en entrar Que vamos aquí podemos hablar y jugar todos a Fortnite También chicos recordaros que en la tienda de objetos Podéis poner mi código de apoya a un creador Que es By6YT Lo tenéis apareciendo por pantalla Y de verdad chicos estoy muy agradecido Con todas las personas que me estáis apoyando Y si decidís apoyarme a mi con este código Simplemente poniéndolo en la tienda De verdad chicos que os lo agradezco muchísimo Así que chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado sinceramente A ver si dentro de poquito Vemos este tema de los terremotos A ver que va haciendo el prisionero dentro del juego Y nada chicos estar activos por el canal Porque vamos a comentar más cosillas de este estilo Así que chicos yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!